Inspectores de transporte de la Comuna Provincial de Trujillo y la Policía de Tránsito, mediante un operativo de control realizado en las inmediaciones del Bypass del Ovalo Grau, intervinieron a malos conductores que manejaban sin documentos en regla y a los que no acataban con la Ordenanza Municipal de Transporte 014-2018. Ahorita es netamente todo lo que es transporte público. Vemos que hay carros que dicen que están fuera de servicio y siguen siendo de servicio. No, es que hay muchos que desconocen la ordenanza. La ordenanza está bien establecida a partir de este año, del primero de mayo de este año, la Ordenanza 014-2018, que señala que el servicio de transporte público, al estar fuera de servicio, debe, aparte de portar su letrero, el rótulo en la paralvisa delantera, fuera de servicio debe de sacar su farola. Debe retirar definitivamente la farola y solamente portar el letrero fuera de servicio. Asimismo, identificaron a choferes de carga pesada que conducían sobre una estructura prohibida. Estas acciones, muy aparte de poner a los conductores a derecho, lo realizan también para prevenir cualquier tipo de accidentes que vemos a diario y que muchas veces son mortales. Gracias. 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 Gracias.